Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Hoy domingo 9 de febrero del año 2020 caminando sobre la calle del nombre de todo Avenue en Maryland voy caminando con la niña el sol está super hermoso un día fantástico mucho sol ya tenía días de no subir un video a YouTube pero porque tenía muchas cosas muchas cosas que hacer poco tiempo está bonito vamos a esperar que nos ha dado un chance si bien nos pasamos pasamos gracias muy bien voy a hacer un baile ¿cómo se llama ese baile? ¿cómo se llama? no no quiero ir a la caja ¿eh? no quiero ir a la caja papi, mira si usted da miedo solo dice stop solo así, mira solo digo stop y ya es tú mayo no quiero ir a la caja si si bueno desde el aquí andamos bueno los dejo ya caminaron conmigo si 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 otro día ya uuuh qué bonito está este vehículo pero bonitas flores bueno de gusto bye bye ya vamos llegando donde queremos llegar al destino al destino y vaya pues bye